Y este es el estilo y el sabor Y échale Fabián Calleja, el famoso Smoky de New Jersey Mira que sabor Póngale sabor Gózala a tu Cisneros y todos los villanotes del sabor Música Oye nada más que cuñón Música 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 Y si quieres cumbia Música Música El famoso Chueco Publicidades Mailín Música El que representa en Pepanatoida Guerrero Música 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 Y este es el estilo y el sabor Música 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 En Guerrero y Nueva York Música Música El famoso Muro Música Y todos los famosos del barrio Música Música Y saludamos al mero mero de Brookings El infamoso Díaz en Clapa Guerrero Oye nada más que currón Ahí va para el infamoso Tasmania en Nueva York Y todos los infamosos del barrio Tóndale sabor De un poquito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, Michael. Gracias, Guitano. Gracias, Roland. Gracias, Malibu. Gracias, Pepe. Gracias a toda la organización de aquí de Izúcar, la de Atrisco. Muchísimas gracias por el recibimiento que siempre hemos tenido aquí por parte de ustedes, de sus organizaciones. Muchísimas gracias por tomarlo. Gracias, gracias a todos, Michael. Gracias. Felicidades aquí a Poder, Guitano, a los anfitriones. Vale muchas. Gracias, de todos los marihuana que se le entrega. Gracias, agradecidos a nosotros. Es una decisión para nosotros, el poder estar con ustedes, el poder convivir, llegarnos desde muy del plano, pero a gusto, contentos. Y bueno, pues muchas felicitaciones. Estamos aquí para apoyarnos, para respaldarnos en lo que es el poder. Vamos a echarle una porra a la Santísima Virgen, pero échense la gana, es así como cuando agarran el micrófono y se desplayan. Esto no es para 15 años ni boda, esto es lo mejor de la vida, que nos regala salud, porque estamos vivos. ¡Una, dos, tres! ¡A la Viva! 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 ¡A la le damos la bienvenida a la organización de la peregrinación de la ciudad de mexico de matamoros siéntase con su casa bienvenidos a quisco en nombre de la organización sonideros guadalupanos igual muchísimas gracias por la invitación igual aquí nuestro compadre rafael palmas unido malibú te va a hacer la entrega de la virgencita de guadalupe que viene de su casa muchas gracias queremos agradecerte ojalá y te traigan muchas bendiciones y mucha salud para toda tu familia pues un saludo también a la gente que viene de la ciudad de mexico muchas gracias estamos bien contentos que nos hayan acompañado pues nada más darte las gracias a todos tus seguidores y a toda la gente de la ciudad a la gente de izucar de matamor un cordial saludo también para ellos y pues antemano muchas gracias 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 por ver el video.